Están por hacerle coca nuevamente al ingeniero Ramón Alburquerque, ¿por qué digo por nueva vez, por segunda vez? Recordemos, recordemos agosto del año 2020, esto fue, sí, esto fue el 22 que salió la noticia y el tuit que publicó, fue un sábado, sábado 20 del año, 22 del año 2020, de agosto, él dijo que nunca aceptó el puesto en que fue nombrado, en el que fue nombrado por el presidente Luis Abinader, debido a que eso no fue lo acordado. Recordemos eso, ¿eh? Claro. Era, el cargo fue presidente de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, EGEHIT, y fue el decreto 339-20. Entre otras cosas, aducía que ahí no se hace nada. Eso manifestó el ingeniero Alburquerque, uno entendía o infería que el cargo que él esperaba al menos era ministro de Energía y Minas. Sí, por el rango, ¿verdad? Porque ahí es que no se hace nada, porque la EGEH funciona. Ahí es que no se hace nada, porque eso es un ministerio nuevo. Estaba buscando qué hacer. Eso era lo que él aducía, que ahí no se hace nada, que es un cargo inorgánico. Y recordemos que se pasó dos, tres años dando funda a este gobierno. Pero funda, monda y lironda. Yo creo que ni un opositor, por momentos, atacaba con tanta fiereza y con muchas razones al PRM. Lo identificaba con mucha razón como una casta, como unos privilegiados, como unos rubios, como unos popis, que a nivel de semiótica se veían como los empresarios, los gerentes generales que estaban al frente de una empresa que se llama Partido Revolucionario Moderno. Y su dialéctica, la verdad, que caló y mucha gente se mostraba interesada en eso que planteaba Ramón Alburquerque. De repente, el ingeniero se ha sumado a la campaña del presidente Luis Abinader, luego de perder los comicios internos, las elecciones internas, para elegir el candidato presidencial. Decía en ese entonces, Guido Gómez Mazara, que eso era una suerte de convención de empleados. Fue una convención ahí de empleados, recordemos eso. Pero nada, los dos participaron. De todas formas, el ingeniero Alburquerque se ha sumado, como digo, a la campaña. Pero nos ha llegado una información aquí a Resorte Media, porque digo que no es solamente a nosotros aquí en esta plataforma de la Quinta Pata, nos ha llegado en todo este grupo que es Resorte Media, una información muy importante. Y es que el ingeniero Ramón Alburquerque habría amarrado ya su cargo de cara a un próximo gobierno del PRM. Se entiende que él sería el próximo ministro de Medio Ambiente. Esa es la información que tenemos, ¿no? Ministro de Medio Ambiente. Hasta este punto, todo bien. Cualquier cargo que le den al ingeniero Ramón Alburquerque, importante, pues está bien, porque tiene méritos de sobra. ¿Quién va a pelearle eso al ingeniero? Pero tiene un problema. Hay un serio problema con esta promesa que se le ha hecho al ingeniero Alburquerque. Y es que está Limber Cruz en medio. También se está hablando fuertemente, y eso sería el posible conflicto desde los corrillos hipolitistas, recordemos siempre que Limber Cruz es un hombre de Hipólito Mejía, se debe a Hipólito Mejía, que él va también para allá, para el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, lo que quedaría sería una batalla campal entre dos pesos pesados, un funcionario activo y una reserva eterna del PRDismo, AK-PRMismo. Así que eso es lo que yo le tiro a ustedes, señores. Díganme qué piensan. Bueno, mira. Yo lo que sé es que el presidente Luis Abinadera ha logrado, de alguna manera, neutralizar las disidencias dentro del PRD. Ustedes recordarán cómo se expresaba Guido. Guido, cuando estaba aspirando a la nominación, no solamente a la nominación presidencial, sino cuando en su momento batalló contra Paliza, al interno del partido, por la presidencia del partido, él acusó al presidente de tener actitudes que no se correspondían con un demócrata. Cito ejemplos, al interno del partido, inclusive dijo, pese a que él había sido elegido o electo a través de una consulta popular, democrática, luego de tener ese poder, entonces él actuó contrario a como el poder se le entregó a él y empezó a imponer a su gente. O sea, ese haguido. Albuquerque decía lo propio. Ramón Albuquerque decía lo propio, que el presidente, que el gobierno, tenía muchas pifias y que es imposible divorciar. Los errores de esos funcionarios, de esas actitudes de ellos, fueron neutralizadas. Evidentemente fue a través de acuerdos. ¿Qué acuerdo pudo haber? Fíjate cómo ya a Guido se le pagó, de cierta manera. Su hermano está en el tren gubernamental, con una posición. Ahora falta la entrada de Albuquerque, que ciertamente no va a aceptar menos que un ministerio. Si se quedó fuera tres años, porque no le ofrecieron un ministerio, a él se le importa que dase un año más. Ahora estamos en plena campaña. Limbrecruz está en un ministerio. No es verdad que Luis no le va a cumplir al ingeniero por un capricho más de Hipólito. Y más ahora, como están las situaciones en la capital. Yo pienso que ese acuerdo está cerrado. Y no me sorprendería ver al ingeniero Albuquerque con un decreto inmediatamente termine en las municipales. No me sorprendería verlo con el decreto del Ministerio de Medio Ambiente, más ese ministerio que no ha dado pie con bola. Con el señor que está ahí, se la jato. Ha sido un desorden. Después de la salida de Orlando, viene el señor un desorden mayúsculo. Ahí es que está, por cierto, este hombre tapó la nominilla de Guillermo Gómez. O sea, que han actuado políticamente incorrectos. Políticamente incorrectos en una estrategia. Y eso lo traen por los pelos. Ahora bien, a mí lo que me llama la atención, lo que me llama a mí mucho, mucho la atención, me hace y me crea ruido con esta noticia de que el baile. ¿Por qué eso trasciende ahora? ¿Por qué trasciende ahora a 15 días de las municipales? Para mí eso es una presión de Kimmy, como se estila a hacer. Cuando tú ves que un perfil como el de Albuquerque rueda la pelota de que va para el medio ambiente. No, que el INPEL también quiere eso. Eso es que en verdad en el cero interno, de la alta dirigencia se manejó eso. Y lo mandaron a sacar del equipo de Hipólito para quemar al Burquerque. Porque eso le pone en cierta dificultad al presidente, presión. De una vez empiezan los contactos, las llamadas, las huelgas de brazos caídos en medio de una campaña electoral donde el presidente se ha tirado, por ejemplo, Santo Domingo Este al hombro. Ha ido tres veces para allá. Buscando cómo repuntar al candidato Adiós. Sabiendo que tiene a un Manuel Jiménez que no está seguro si está de hecho o está afuera. Entonces, venir a poner esta pelota a rodar a mí me llama mucho la atención. Y eso, yo tengo que sindicarlo estratégicamente al sector de Hipólito. Una presión para el presidente para que eso no se dé. Un tigraje quemando al Burquerque, para que el presidente se quille en el Burquerque. Pero te digo eso y tú me causas un lío. Ya no puedo tirarlo ahora porque ya me está llamando la gente. Bueno, también hay que decir algo, señores. Limber Cruz tiene una presión fuerte, este ministro de Agricultura, porque la cartera es deseada por otro peso pesado que tiene casi cuatro años dando en la madre, dando fuego por todas partes internamente, porque la cosa no se conoce tanto. Pero me refiero a Eric Rivero, que es el presidente, que ha sido el presidente de Conaleche y es un productor agropecuario muy importante y que se sabe quiere esa cartera de agricultura y en Mancuerna, se ha dicho muchas veces, con Ito Bisonó. Entonces, la guerra ahí no está fácil. Por eso, por eso yo creo que sí, que habría, que habría un inconveniente porque a Limber Cruz, por ser un hombre de Hipólito, por ser un hombre de confianza, por ser un productor importante de plátanos en República Dominicana, dejarle, dejarlo fuera de una cartera, también sería un tremendo problema para el gobierno de Luis Sabinader en una, ya en una, digamos, en una segunda fase y con un productor de plátano quillao fuera de donde se guisa, bueno, yo no quiero estar ahí. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. Gracias. Gracias. Gracias.